Otro video más. Esto es un fantasma en el cementerio en Dorset, en Inglaterra. Ya mira, este registro lo enviaron ellos mismos, a los investigadores ingleses. Están en un cementerio y es muy bueno porque... ...pasa dos veces la cámara por un lugar que está vacío. Y al volver, hay una figura femenina que está al fondo... ...de pie al lado de este foco de luz. Mira. Y ellos no lo ven, pero fíjate. Aquí lo repetimos. Eso no estaba en el segundo anterior de la toma. Claro, y podría haber pasado más camuflada como una de las cruces. Claro, pero mira. Mira, fíjate, aquí se devuelve la cámara. No está, en la primera toma no está, fíjate. Y luego va el paneo hacia la derecha y aparece de la nada. ¿A qué se puede atribuir una aparición de este tipo en un cementerio? Generalmente, yo no sé si te has dado cuenta, pero cada vez que mostramos este tipo de videos ingleses, hay como mucho de fantasmas con vestidos victorianos. Claro, muy antiguos. Muy antiguos. Aquí se repite esto mismo. Estos investigadores van con una máquina especial que es un SB7, que es una especie de soundbox que ellos le llaman, un grabador que va recorriendo las ondas de radio. Y les va respondiendo a medida que ellos preguntan. Y en el momento en que está esta forma, solamente el camarógrafo se fija en ese detalle, que es una mujer que está de pie al lado del foco de luz, que está al fondo del cementerio. En una primera instancia, ellos en la toma no la ven. Ahí está, ¿viste? No hay nadie. Voy a incluir el hecho de la historia de ese país, en particular, ¿no? De Inglaterra, un país que en su historia está muy ligado a lo bélico y a lo religioso en conjunto. Por supuesto, por supuesto. Hay montones de historias, montones de registros también que corroboran que lo más probable es que estas historias tengan algún asidero con lo sobrenatural.